¿Está feo de verdad? ¿Me da tarde? Que no me quito una espina, me quito una nopalera La chinga aquí en Alcaílo ¿Hasta dónde iba a ser? ¿Eh? ¿Hasta dónde iba a ser? Cuando ya le haga cera, hija ¿Qué rayita? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices, rayita? ¿Qué le dices, rayita? Porque le dije que gritó el gas Pero yo le dije, está gritando el gas Dijo, no, es que no lo oigo Le dije, pues sí está gritando, ya lo oí yo Y le bajé yo Y ahí lo esperé en el callejón ¿Ah, sí? Y le pregunté a la señora Le dije, oiga, ¿no me quito una espina? Me quito una nopalera Pero él estaba armado que no lo había oído Ah, está sordo Dijo, pues el domingo ahora no viene Le dije, pues ya lo oí yo que gritó Ajá Que él estaba armadote ¿Y luego? ¿Iba ir para Durango o cómo? Sí No, dijo Dijo, le dijo, usted que venga de la tienda Almuerzo Y luego ya me voy a traerlo ¿En qué se iba a ir? Dijo que Dijo Pego la bicicleta Y pego el carro La carrucha Fíjate De vez de llevarse El De vez de llevarse el El triciclo No, pues iba a llevar el triciclo Iba a sacar el Iba a bajar todo el almuerero Para echar adentro ¿Sí? Sí No, iba a llevar el triciclo Porque en el carro es una chinga Tiene uno que amarrarlo Y luego es más pesado Porque tiene las ruedas chiquitas ¿Qué iba a hacer? Ya se le olvidó ¿Qué iba a hacer? Va a explotar a la chingada Ahora, a ver Va a explotar Va a estar flojo esta madre ¿Qué es eso, rayita? Va a estar flojo la chingadera El barbacoa Ay, joder A ver Barbacoa ¿Cuánto compraste? Hay frijoles Hay frijoles 50 y 10 20 dólares Ah O sea, 60 pesos 60 pesos Pues mi hijo Chico, te va a tragar eso Por el barbacoa ¿Y él te dio el dinero? ¿Sí? ¿Y esa bolsita qué? ¿No gasta nada o qué? No, pues Es que yo 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 compré el gas Ah Ah ¿Tú compraste el gas? ¿Y él la barbacoa? Sí ¿Qué está más caro? Pues el gas Cuesta 200 Pero anda Yo veo que pelear En la mañana Muy sembrano Porque dije que Fuera A tragar la barbacoa Con sus orejas Sí Porque yo iba a comprar No, se me puso Perra de la madre ¿Qué te dijo? Ya me andaba con ella ¿Qué te dijo? Y luego ya Cuál hora que ya se iba a ir Ahí ya estaba Echando Eh No chinga Digo A mí te dán tu ayuda A mí no me dan Pura tita madre Digo El pinche viejo Pero no me quiere dar nada Digo Y así te dan lo tuyo Y yo continuo No puedo sanar Digo Pero ¿Cuándo te dejó Morir de hambre? Siempre Ya he visto por ti Siempre Siempre te doy tu cara Y lo que puedo Te doy No No lo hubieras visto Lo hubieras escuchado Y escondido No Me estaba Que la chingaba Pero como ahorita Llegó el gas Pues se vio obligada Porque yo tengo que Encuilarme para acá Los enclavos de acá Yo tengo que quitar Me tenía que quitar Mi pantalón Y como ella Lo sabe Nomás Digo Pues dale eso Ahorita que venga Yo te los voy a dar Pues la convencí Que los dio Pero yo De buen De marco De Con su dolor Y su corazón O sea Tú le dijiste Que comprara No Yo le di Yo le di Para que compara En la barrocoa Pero como llegó el gas Dice Mira Dame los centavos Para que pague Para pagar El señor El gas Dijo Y ahorita Ponle los tuyos Ponle los tuyos Que venga Yo te los voy a dar Dijo Que venga Te los voy a dar Yo los centavos Te voy a dar Los que gastos hay Y Y ahorita Se los voy a dar No más que amarse No más que amarse Porque no Pero es bien ¿Qué tienes Que Contesta Rayito Contesta Rayito ¿Cómo es fijada Contesta ¿Qué pasó? Es bien fijada Defiéndete Porque Te va a decir La gente Que tú eres Bien conocido Lo voy a que ella Me cuide A mí No me cuida Hijo A mí me voy a echar Pinto al hoyo Bueno Mija Acabo Yo con Yo con gusto Yo con gusto Voy al hoyo Yo la cuida De la estuja Es que en chingar Te va a mantener No 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 queda Tiene un carito Muy pesadito Entonces fueron Doscientos Y sesenta Yo voy a pagar El gas Y la barbacoa Entonces dame doscientos ¿Qué pagó Ah, no Miren aquí el caracho Que fue el papel Me pesado Si arriesgo, ya me dan ganas Me jodas irme Mi vieja Porque no Para que sea Mojime como Las chichas Perros Por ahí Porque yo ni comí Yo ni con mi hija Aguado Así Así es va Entonces dale Luciana A Chicotes ¿De qué pagó Chicotes? Ah, no Pero él ya pagó El gas ¿No? No El gas Ya lo pagó ¿Quién lo pagó? El gas Yo lo pagué Entonces solo el gas No No Pues tú pagaste Doscientos Rayito No te hagas bolas No Este es tuyo Y este es de Rayito Porque este es del gas ¿Cuánto pagaste del gas? Doscientos Doscientos ¿Tú lo pagaste? Sí ¿Y ella pagó la bravoca? Ella lo compró ahorita Pero pues A pegui pedo Pues yo no sé Rayito Yo ya les di Los Lo del gas Y la bravoca Yo no sé Tú fíjate Este es mi cambio Ah Pues tú Ahí Haz tus cuentas ¿Cuánto le estoy dando a ella? Trescientos Trescientos Entonces Entonces tú me das cincuenta Y yo te doy Así Así pa' que No 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 es mentira Pues así déjalo No 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 Mira ¿Cuánto le dices? ¿Quién pagó el gas? No Yo le di Ah Pues aquí agarra cincuenta Yo le di los doscientos Para la barcoa Pero como llegó el gas Dije dame los doscientos Para pagar el gas Dije viste Yo no acá Te los voy a dar Los doscientos Entonces tú le dices doscientos Yo le di doscientos Entonces Entonces le debes dar doscientos Entonces sí son doscientos Pero No 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 traigo cambio Y queda por el rédito Pues dáselos Señor Entonces le debes cincuenta ¿Va? Después te voy a dar cincuenta Después te voy a dar cincuenta No déjalo Déjalo Sí Porque te está dándolo el gas Yo le estoy dándolo el gas Después ella te va a dar los cincuenta Mijo ¿Para qué vas a almorzar? No te vas a decir Que almorzar No le dices que cae ¿Sí te salió la cuenta? Sí Oiga que venga Oiga que vea Voy a cargar el gas A ver que no tiene explotación Que la madre Májico Andale Andale Putale el candado Aplócale tú Andale Putale el candado Sientes aquí un pedo ¿No? Aplócale ¿Sientes pandero? Aplócale Aplócale Andale Aplócale Si no vamos a ir Todos juntos ¿Qué? 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 Ahí está ¿Ya está? Ahí está Lo espanté ¿Sí viste? Sí Ya me lo caía tendido Cuando yo estoy aquí Porfa Hay que prender la luz Porque si no No se mira luego Ahora sí Tierra No seas cochino Chicote No seas cochino Tienes que aprender Porque si no Ya vas a tener Un desmadre Sí Entonces hay que aprender Eso porfa Andale pues No perdóname Esta vez Perdóname ¿Qué rayito? ¿Qué anda haciendo rayito? Perdóname esta vez Voy a preparar esto Miren nomás raza Miren nomás Lo que van a comer Estos muchachos Miren nomás Lo que van a comer Estos muchachos ¿No te dio recibo El del gas? Bueno no No te dio recibo No mijo No pero si fueron Doscientos Ah no Pero yo quería Recibo para guardarlo Porque yo tengo que guardar No no me lo dio No se lo pedí No me acordé Sí lo dan Pero no me acordé No sabe Sabe cuánto aguanta El cabrón ya A ver si lo llena A ver si no lo llena Son muy cabrajos Lo roban a uno Sí No pero No pero Si yo ya tiro Ratero Esa es la primera Es gasera De aquí para allá Donde están las tiendas Del otro Una vez lo llevé Allá Me dieron una madre Pronto se acabó aquí Y pues yo Mejor lo voy a llevar Mejor lo lleno Hasta allá En el otro Allá donde está El crucero De los zapatos Y donde va para allá Y hasta allá Y hasta allá voy a llenarlo Pero pues ya No me quitó Un espino Si me quitó Una nutradera Y pues Sale Fue la madre Pero ya Con esto No Te iba a decir A ti Ayer A ver si Me echas el gas Y cuando te voy a echar gas En el carro Para que yo te hubiera dado Dos centavos No te hubiera salido más caro Pero como saliste Encabronado En el hogar Oye Te iba a salir Yo le eché Subintestión Te iba a salir Más Oye Oye Te iba a salir Más caro Te iba a salir Más caro No le hagas Pues vas a tener Que dar doscientos Para la gasolina Y doscientos Son cuatrocientos No seas hablador No seas hablador Apá Puro mentiroso Te iba a salir Más caro Vamos a ver La caliza Este rayo Sí Miren El chileo ¿Dónde está? Miren nomás Miren nomás Miren nomás Ándale mijo No, o sea Que te coma chico ¿Qué vas a hacer rayito? Echarme a la pastilla Échase la droga La droga Ándale Ya se queda Ya se queda Ya no tiene gas Chico ¿Ya no cocinas en la de luz? ¿Dónde? ¿Ya no cocinas en la de luz? ¿Qué hijo? ¿En la de luz ¿Ya no cocinas? En la de luz No, no Ahí está cara ¿Por qué? No, pues sale más cara La pinche luz Sí 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 ¿Sabes verdad? ¿Tú crees? La estufa La chingada madre esa Y la bechota igual No Tragan luz a los desgraciados Pero mira Ahora sí mira Los monos grandotes Eso sí Y buena nalgota Que enseñan ahí Nada más que no tengo refresco No Sí ¿Manda hasta ahí un refresco? No, refresco no ¿Eh? Cerro refresco No quiero refresco Oye Se te va a quemar la ¿Qué hijo? Se te va a quemar la La cuchara ¿Es de plástico? No Ya la vamos a pagar Aguay Pero así ya Ya no se hace nada No, no, no Ustedes coman No, no, no Yo te quito un taco Pero coman Pero ustedes Oye pero ahí no lo pongas No se hace nada Es de acero La pinche cobija Acérale por favor Allá mijo Al gas Ya salí ¿Qué hijo? Acérale bien Mijo Venga 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 Arrimarte Mijo ¿Están calientes o qué? Sí Sí Están calientes Lo estoy aquí Jóndar Por eso no voy a dejar Jóndar 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 Coman Con Cápas Entonces, ¿quién pichó la barbacoa? ¿Quién pichó la barbacoa? Pues yo Sí, pues yo porque A ver, a ver, a ver No, pues antes vamos a hacer el mismo dinero No Rayito Pues es que él me va a dar los 200 pesos Así, mire, así Y lo agarro así, que al fin es mi tortilla Ahí hay chile, mijo, échate chile Échale chilito, chicos ¿Eh? ¿Qué le haces? ¿Le haces chilito? Sí, poquito, por favor Nunca me puede Poquito Sí ¿Lo vas a tirar? Ya, con eso No, espera, te voy a abrirle más al güey Ya, con eso Poquito Sí Ya Ya, 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 ya Quítate, mijo Otra vez buena pregunta ¿Quién pichó la barbacoa? Es que me veo los 200 Sí Pero como Como él trae el dinero acá Donde se lo echa Entonces dijo No, podremos 200 al del gas Porque le dijimos ¿Cuánto es del gas? Dijo Son 200 Entonces dijo Y por eso Y por eso pague con el día 200 Que me voy a dar a ver Chicotes Así que ¿Quién pago ¿Quién pago la barbacoa? Ella compró la barbacoa Yo le di los 200 Pero Yo iba a dar los 200 Oye Le di los 200 para el gas Digo, para la barbacoa No Pero como llegó el gas Dijo Le di los 200 para pagar el gas No, yo sé Y tú pones Tú compras el gas Digo, compra la barbacoa Ponga la barbacoa Ahorita que venga Yo te los voy a dar Sí, ya sé Pero ¿Quién pago la barbacoa? Pues yo Ella pago la barbacoa Ahorita ¿Ella la pago? Ella pago Pero pues yo creo que Con grito y sombreras No, no, no Sí Entonces ¿Quién pichó la barbacoa? ¿Eh? ¿Quién pichó la barbacoa? Yo No No No, ya me voy ¿Y el del gas? No Mi hijo O sea O sea que yo no pagué Oye, espérate, espérate O sea que yo no pagué nada No, no No, ya me voy No, espérate Espérate Yo, yo le di los 200 para el gas No, ya entendí ¿Eh? O sea que yo no pagué nada ¿Eh? Yo no pagué nada Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué dices que ella? No, 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 pues es que yo le dije que ella Ella pues era Pero no la pagó ella No, yo lo pagué No, yo Ah, sí, usted No Usted, amigo, usted pagó todo Pagó el gas Pagó el almuerzo Entonces, ¿por qué dices que ella? No, es que ella no entiende, hijo Ni tú Ni tú entiendes Ah, pues estamos igual de jodido, hijo Venga, ya pa No, en la cama No, en la cama no se pone Mejor pues déjalo allá En la cama no Bueno, acá le fue Sí, vete acá, amigo No, yo ya traigo ¿Eh? Yo aquí traigo, mira Sí, pero ¿qué le hacen? Come, hijo Dale Come, Rellito Dale Come, amigo, ya Arrímase los chicos Ponlo en el medio Sí, allá acá la sarténica, allá acá No, allá Que te lo arrime allá Arrímale la salsa, chicos Sí Vale, mejor arrímate No, yo ¿qué traigo? Fíjate en la silla, amigo Digo, en la silla En la barrica, hijo Te pongo una garra ahí No, así Así también ¿Ya come, chicos? Sí, hijo Ahí déjala, ahí déjala así Sienta esto, hijo No, come Yo ya estoy comiendo Sienta No, ya está muerto Ya está listo la muestra, amigo Delicioso Dale, hijo Sí, me traigo Sí, me traigo Más, amigo Ándale Ándale, hijo Y luego carnita, amigo Y luego chile, amigo Nada más que rico No, come, come ¿Pero qué me dijiste? No es cierto No soy el gas No soy mentirosa Tú dices Sí, sí Ya lo oí No, pues es que pita Pita el que está El tanque grande También pita El que está El tanque grande Dije que no viene Domingo Y en la luna ¿Verdad? Dale, amigo No, ¿qué traigo? Ay, es que coma, amigo Ya hay para todos Andal Van a pintar la casa Mejor Por fuera y por dentro Sí, hijo Los muchachos que digo Ahorita De los maestros ¿Verdad? El maestro mayor No vino ¿Verdad? Ni va a venir Yo creo Ya es tarde Y no ha venido Que le borracho Ya llegó La cocineta Que será instalada Acá Ya listo Ya listo Vamos, carna ¿Listo? Listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un aparato que está arriba! ¡Ay, hijo! ¡Qué rayita! ¡Mira, papá! ¡Puede el gato! ¡Digo que se vaya para abajo! ¿Qué altura va a tener el viaje? Les presumo la mesa de lujo andamos acá con mi compa y otra gente que andamos alistando el drenaje de la casa de Rayito y Chihuahua pero miren, los voy a tocar ¿Cómo se llama aquí el lugar? ¿Qué tal? Nos lo van a regalar ¡Miren! Unas hamburguesas ¿Es hamburguesa la que está preparando? A la mía no le ponga cápsula A la chica va a estar bien dorada La mía bien dorada, hasta más dorada que son Ya le dije Pero miren, ella es la encargada de los tacos los tacos dorados ¿Tú eres la entrega de eso, mi hija? Y de dorar la carne también Miren nomás Miren nomás Miren nomás ¿Cómo se llama usted? Diana ¿Cómo? Diana Diana, ¿y usted allá? Mela Mela, ¿y tú? Yo, Lupe Ah, ya está Pues miren, andan preparando A la gente para que sepa dónde estamos ¿Aquí cómo se llama el pobito? 5 de febrero 5 de febrero Poblado 5 de febrero Ahí están Tojitos Melita Ajá Miren nomás Miren nomás La dorada La dorada todavía no está, ¿verdad? La dorada todavía no está, ¿verdad? ¿Por qué? La dorada todavía no está, ¿verdad? Miren, Rosa Quédale ahí para hacer listo, compa, de todas maneras ¿De la carne de abajo? ¿De la carne de abajo? Sí, sí Ya Márrala ahí una vez para ver ¿Qué tal? ¿Qué tal está la carne? ¿Qué tal está la carne? ¿Qué tal está la linda? ¿La ambulación? ¿La pata a la mitad o así? ¡Ah, sí! ¡Ven nomás! Le digo que andamos con el drenaje, mire ¿Está viendo mi camioneta? Está cargada de tubos y cóples y adentro y afuera ¿Verdad? Porque el drenaje para la casa de Chicote Cerradito está muy lejos Por lo tanto, estamos Hijo de su, si hubiera Hay gente que esto no lo comprende, ¿verdad? Pero es una lanonona En esos tubos y cóples y los demás que llevamos allá adentro Pero bueno, andamos con toda la actitud Ni el domingo yo le pido perdón En este video le pido perdón a mi esposa A mis hijas Que ya vamos a acabar prácticamente Por eso yo ando movido Para ya prestarle un poquito de tiempo más a ellos Porque, sí, pues ahora descansa mi esposa Entonces, por lo tanto, era para que anduviera yo allá Pero, pues vamos a comer y ya Ya habrá tiempo para darle para allá Miren nomás Miren nomás ¿Qué lleva? Carne, salchicha Carne asada, tocino Carne asada, tocino, salchicha y la carne Miren nomás Miren nomás Estamos acá en un pueblito Ranchito acá en el 5 de febrero ¿Ya miró? Salchicha Voy a sacar nombre Venga Venga Mmm ¡Mmm! 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 A ver atrás Deja y para atrás Miren Para que vea que es nueva Le deja el plástico todavía, mira ¿Qué comieron? Ya no comemos hijo ¿Y eso por qué? ¿Eh? ¿Por qué huevones? Porque no tenemos hambre hijo ¿Qué comieron en la mañana? Carne ah por aquí lo puse ya que estábamos comiendo hasta yo alcancé verdad ya le daba pero no quiero comer no lo dije es que no quise comer no comí un taco ah pues un taco así le dije van a meter en Asia verdad si primeramente mañana temprano mañana temprano hasta las 7 de la mañana a las 7 de la mañana porque necesitan acabar ya todo lo que es la rampa y todo la bajada cemento con pico y pala pero ya quitó la máquina lo más difícil si te fijas que ya quitó las piedras eso es lo más difícil ya lo demás pico y pala pues lo que necesitamos es un poquito más ancho que el triciclo para que vayas con el triciclo ahí es lo que queremos enfriega ya rayito que cuando vayas a vender cosas rayito que te ayude a subirlas en la mano y tú a pichar el pinche triciclo si que va a quedar subido ahí pero mira va a quedar bien subido si alguien aquí vamos a hacer para que pases pero para ti va a estar pesado subir el triciclo pero que puedes hacer alguien ahí abajo alguien de de puedes hacer una amistad con alguien y ahí amarras el triciclo quien se lo va a robar lo más necesitas hacer amistad con alguien y ya ya amarras el triciclo no necesitas subirlo para acá ahí lo amarras con un candado ya te traes tus cosas a otro día que hay que voy a vender y ya te llevas tus cositas y órale sí porque si no le haces así va a ser una friega andar subiendo aquí no hay hay más respeto hay más respeto que por esta calle que por esta de acá no pero digo para que hagas amistad con alguien ok hay los mentores chulos tienen miedo al acto y hay para que hagas amistad con alguien es lo que yo hablo amistad con alguien todo eso ya es que se habla uno bien ajá que rayito estás enojada o qué o qué estás triste no es que ella dice que no le va a hablar a más ya no ya oíste ya entiende entiende por favor no entiendes ya es cosa de ella entonces este esa pantalla yo creo que va a estar bueno ponerla en el cuarto ¿verdad? la grandota en el cuarto va y la chica en la cocina así es ¿qué rayito? platica rayito te veo muy aguitada vamos a tener que llevar la cama tenemos que hacer novela rayito papá vamos a tener que llevar la colchoneta para allá no esa no vamos a poner una cama ¿se entiende la palabra? vamos a moblar todo chicos todo nuevo todo pues yo también por eso por eso pero no eso yo no lo quiero allá vamos a poner todo nuevo y esa pantalla la vamos a poner en el cuarto porque está bien perrota mira nomás mira nomás pinches monotes ¿qué rayito que rayito nomás porque estoy aguitada porque ya van a quitar mi paso de acá yo también puesto yo voy a dejar por ahí pues sí pero no es tuyo si no es tuyo ¿cuál es el agüite? aguitada hubiera sido que fuera tuyo pero pues no es tuyo ¿qué rayito? es que se va a aguitar porque le van a quitar el paso de allá pero luego de rayito que aguitada es que fuera de ella el pedazo pero pues no es de ella pues sí pero ya se te acabó ya la señora ya va a acercar causa de acá de tu estrellita que estaba diciendo ahí que ay que la chingada que hace que el otro ya le van a acercar para que se le quite pues yo creo porque por eso mando a decir yo creo que por no respetar ay mira mira el santo niño acá doña doña Matilde dice que se ve con su viejo ¿quién? doña Matilde ¿quién es Matilde? Olga ah mi hermana ¿se ve? ponte yo creo que no quiere pasar por ahí no pero ponte se ve allá cuando está desvelado el señor dile que yo le compro ahí ¿eh? dile que yo le compro la casita no pero pero pues ahí se van a quedar los muchachos se va a quedar ñoño y mi sobrina pues aquí traigo mil seiscientos que no sé qué hacer con ellos traigo mil seiscientos pesos que no sé qué hacer con ellos así que si de una vez ¿dónde me firma? no la casa es de la muchacha y del muchacho ¿ah sí? ahí les dejó a la abuela ¿a poco sí? me dejó la vida acá aquí un pedazo y acá Estrella también le dejaron ¿verdad? un pedazote le dejaron este pelín para acá ¿qué te dijo tu mamá cuando te regaló el pedazo ahí rayita? ¿te regaló hasta que ya te juntaste acá con Estrellita? ¿sí? ¿ya estaban juntos ustedes? ¿y qué te dijo? no y se le ve ¿sabes por qué? ok te va a ver porque le dije aquellos tiempos mire doña Tilia si le va a su hija ¿sabes qué vamos a hacer? voy a sembrar calabaza voy a sembrar camote voy a sembrar cilantro voy a sembrar repollo voy a poner zanoya voy a poner maíz y ¿en dónde? ¿en este terrenito? ¿eh? ¿en este terrenito? sí pero es pura papa pura papa dije luego voy a sembrar cilantro y este frijol y luego trigo ah de nada y luego mucho maíz aquí y cuando haya mucha cosecha le voy a comer pero necesita que le dé un pedazo de un rayo para que podria sembrar no sí mija sí le voy a dar a mija y le voy a dar nomás por sentir que me den ya nomás le dio y ahora sí se acabó la cosecha ¿sí rayito? y después me dijo oiga ¿cuándo vas a sembrar? muy pronto tía muy pronto voy a sembrar y hasta ahorita no se ha sembrado nada y todo este rayito se quedó con rayito o sea que eres vivo chico eres vivo demasiado si no lo hago así no había sacado nada si pues no estuviera ahorita el terreno no no tuviera nada y por lo tanto no tuviera casa porque yo no les iba una no no pues dónde ibas a mular dónde ibas a mi casa y no había una entonces no hay casa entonces acá porque yo llego con ustedes y luego ustedes me dicen no pues el terreno no es mío pues sí no pues saben que les iba a decir André pues ahí está una despensa Dios los bendiga y por eso se hizo ella ese pedazo porque le lavé bien el coco a todas y a la y a la y a la a esta a Bruna también le lavé bien el coco y esta otra y ya dieron la firma ellas también ah porque tenían que firmar si pero la dieron porque yo les iba les iba a dar cosas aquí de sembradillo y no das nada ahora ni y no doy nada oye y ahora no quieres darles nada nomás les doy doscientos para cada una eso sí yo les he regalado muchos de doscientos yo he regalado muchos de doscientos voy a pedir un pedazo yo también no te creas no se creas solo es allá la familia oye fíjate fíjese nada más la familia la hermana de fíjese nomás las hermanas de Rayito bueno pero fue por una buena causa o sea tú echaste mentiras pero gracias a las hermanas de ella con esa mentira que echaste tú pues ella tiene su casa ya porque tú hubo donde fincarle no pero después después aquel día andaba sacando las uñas sí no digas nombres nomás que no ya sé ya sé y luego le dijo a este Mario viste a uno muchacho de abajo y que era antes era que era el comisariado era un comisariado dijo ya te chingates dijo a que rebones y pujes y tires patal ya te chingates dijo la buena la buena que ya firmates ay caro dijo a que rebones y tires patal y tienes un pinche pedi repares ya te llevo la chinga ya ya leíste la firma rayita ya te cojiste tú y más de cuatro dijo porque la firma es la que vale ajá dijo ahorita ya a que brinques y saltes y la chinga ya te llevo la chinga fíjese raza ya no hay nada cada vez sabemos más fíjese por eso le digo es interminable saber la historia de ellos un ejemplo ahorita yo no sabía chicote me está diciendo que le echó mentiras a su suegra que en paz descanse que iba a sembrar aquí ya oyeron de todo iba a sembrar y que los iba a ayudar y ahora no quiere ni darles un jabón chichicote ahora no quiere soltarle ni una bolsa de arroz no al fin no hay arroz gracias codo hay que hay que compartir no tiene nada que comer no pero cuando cuando mi mamá ella si le daba yo hasta le daba su bolsa de demandado si iba yo y le decía tenga ma no pero también la bolsa le damos cuando no tiene así le damos entonces te portaste bien chido con tu mamá cuando tú ya eras rica ándale mamá era rica como no gracias a al santito que te eras cargando yo sé no estaba rica ya con su terrenito y que no estaba afuera oh chicotes pero si te la bañaste que luego compraste aquí en 500 pesos no sé cuánto compraste tu terreno este te la bañaste te la bañaste igual bañaste si le di 600 no le di 800 no 800 pero 8 papeles de 1000 8000 en tu vida en tu vida habías visto 8000 pesos ni mi vida lo has tenido ya te digo había panas comido padre si ya comí donde comiste ahorita fuimos a comprar los tubos y viste que ya tenemos los tubos ahí no un dineral los pinches tubos ya los tenemos para el drenaje porque está muy lejos del drenaje de plástico está muy lejos pues si no son de fierro son de plástico todo hay uno hay uno de de cemento no pero la mayoría son así de esas ya fuimos allá no pues van a correr va a correr el agua madre le van a hacer su bajada que van a rajar todo va a llevarse una friega mañana a las 7 de la mañana están los maestros aquí 7 de la mañana yo también voy a estar aquí yo también voy a estar mañana primeramente Dios aquí tempranito porque pues yo también me interesa que avancemos este esta lava no se va a rebajar verdad hijo si para ir a rebajar yo puedo echar no si se va a rebajar pero como y van a estar pues solo 5 tubos no primero van a hacer los tubos no pero yo me voy a encargar por eso yo voy a supervisar de que si le hagan hondo porque aquí le vamos a bajar un poco si o sea por eso esa tierra la vamos a quitar entonces vamos a darle para que sea nivel para que sea carreterita ajá pero te repito hay que hacer amistades hay que hacer amistad para que el tecico no lo tengas aquí chicos pues ya viste que ya te dijo que si la llevaba bien pues si pero una amistad ahí abajo para que dejes el tecico no si todo me habla nadie nadie por la calle para que ellos todos me hablan a mí buenas tardes buenos días no pero yo hablo para que dejes el tecico allá eso andar subiéndolo es una friega aquí lo importante que ya va a haber ahí para que caminen y eso y el quiote hasta el mes que entra amigo hasta el mes que entra hasta el mes que entra si va a ver quiote y acá estrella que va a hacer en que te va a ayudar ella me tiene que ir a pegarlo si rayito a pegarlo y limpiarlo oye o cuando había nopales tú no vendías nopales nopales si ah lo que he vendido porque porque están espinosos los cabrones no porque mucha gente vende nopales aquí si 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 todos venden pero yo pero usted si era nopalera va rayito si pero ahora que se contó con ella no vendió ya se olvidó ella ya no pepenó ya no pepenó ya no pepenó frijol ya no pep ya no pe limpio nopal ya ya no hacía nada de eso y ya se olvidó de la amiga de todo esto ya y estrellita gracias a quien al chico se vuela el chico y el otro hay que usar el otro bordón si no vamos a regalárselo a alguien es que los cuido un rato uno y un rato al otro yo nunca te he visto con aquel chico no seas mentiroso nunca te he mirado con aquel se trata para que la gente te regale cositas diga ah si las usa oye andas estrenando camisa luego yo no me había fijado ay cabrón mira nomás miren raza miren y bien planchada y me bañé ah te bañaste y me bañé en la barrica y porque allá allá no porque andaban los señores trabajando ah si cierto andan trabajando los señores andan pintando saludos a don toño don toño que trabaja en el colegio de mis niñas don toño y su hijo andan limpiando andan este pintando les di ese trabajo a ellos para que pues un señor que necesita también y además es muy buen pintor y dije pues ah trabajito ahí para que se aliviane este anda don toño y su hijo muchas gracias la casa no se las puedo mostrar pero la casa está perro no 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 está quedando perro no 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 perro no 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 escuche la palabra usted este andamos apurado como pueden ver la raza desde que empezamos por eso vamos tan recio no descansamos ni domingos todo el día tengo acá yo por eso este lo repito y le pido una disculpa perdón a mi esposa a mis hijas este tengo que ir dándole agilidad a lo que hago por eso es que usted lo ha visto en que serán ocho meses en menos de un año hemos entregado tres casas hemos construido tres casas construido y amoblado tres casas en nueve meses por ahí entonces si es mucho no digo si es mucho lograrlo hacer este una persona sin ser una institución sin ser una organización ser una persona como tú y como cualquiera que bendito mi padre Dios unidos y con la confianza como la hemos forjado hemos logrado esto en menos de nueve meses en menos de un año llevamos tres casas construidas y amobladas ande que fregón es fácil decirlo pero es porque trabajamos hasta los domingos hasta los domingos fíjate que hoy no hay una ferretera abierta es domingo entonces usted te pregunta si donde fuiste a comprar todos esos tubos que hay abajo para el drenaje pues esos tubos fui a la casa de un dueño de una ferretera lo bueno que conoces fue a la casa de él él ahí tiene la bodega para poder me vendiera porque está cerrado como los íbamos a comprar y yo me obligé a comprarlos ya para que mañana temprano ya tengan todo si no como van a trabajar y también un maestro que andaban aquí si y van a contratar una una retro le mando saludos a la gente por favorcito yo sé que alguien lo conoce es muy conocido el señor salúdeme mucho por favor a Ramiro Escandón Ramiro Escandón que es el jefe del módulo número 3 gracias por echarnos la mano con la retro el día de ayer que vino la retro para quitar unas piedrotas en la parte de la pasada aquí de Chicotes donde vamos abriendo camino entonces por favorcito sé que muchos lo conocen si tú lo conoces tiene su número mándale un mensajito yo sé que posiblemente no me veo porque anda muy ocupado si sabe lo que hacemos pero se la pasa muy ocupado a su familia también mándale un mensajito y le oye el changuito te agradeció ahí el gesto que hiciste para con Rayito y Chicotes mandaste una retro el día sábado ayer sábado el sábado mandó una retro Ramiro Escandón muy conocido saludos mi hermano te mando un abrazo grande gracias yo me me este respaldé de él porque es una persona que le gusta mucho ayudar en obras especialmente como en el caso ahorita de la gente necesitada y también en los municipios en los ranchitos ahí va y les echa la mano con la retro con la gasolina con el diésel perdón entonces saludos Ramiro Escandón salúdemelo mucho si tú lo conoces o si tú tienes un número mándale un mensaje dile oye el changuito te agradeció ahí qué fregón felicidades Ramiro Escandón dile dile anima a esa gente que se tiende la mano para con los demás el día de hoy me dio vergüenza no lo quise molestar porque ya ves que anduvimos buscando el registro fue un pedo grande un chavo se puso a a escarbar le llegaba casi el pozo que hizo aquí al pecho y no encontraba el registro y no sabíamos dónde estaba el registro entonces tuve que hablarle a otro compa que le mando un saludo ese sí pagué aquí en la la retroexcavadora de de Montes de Oca si es Montes de Oca va pagué ahí pero digo agradezco al chavo porque es domingo tú sabes que a veces la gente no quiere aunque les pagues no quieren porque es domingo es de allá detrás ¿eh? es de allá detrás sí o sea de la casa del juez sí pero es del juez familia es de la casa su primo sí entonces ese compa le agradezco mucho yo sé que mucha gente me conoce ya sabe de quién estoy hablando este es la retro que es de aquí de Montes de Oca allá cerca del juez del señor Felipe Reyes ahí cerca René se llama René Reyes René Reyes ahí pagué pero le agradezco mucho a René Reyes porque te digo nos hizo el favor de le llamé y ya iba de salida y se regresó a traer la retro para escarbar y encontrar el registro pero te digo si lo hubiéramos hecho a mano no hombre zapico y pala ¿cuándo? no y luego no sabíamos dónde tenemos que andar rajando toda la calle y en una retro pues de volada entonces ahí está ¿cómo se llama el compa? René Reyes un abrazo mi hermanito muchas gracias gracias por tu tiempo y pues ahí el agradecimiento grande para Ramiro Escandón para que la gente que lo conoce por favor le haga llegar mi agradecimiento entonces ya encontramos el registro entonces ya encontramos el registro ahora ya los albañiles mañana hacer zanja a cubrir el tubo y ya saben dónde pegarlo no íbamos a hacer un registro acá a media mitad pero vamos a hacer un registro por el bien tuyo porque si se llega a tapar va a ser una bronca entonces aquí en la curva va a haber un registro aquí arriba en la curva si se tapa si se tapa de aquí le meten y lo abren no pues pone que con varilla no pero hay máquinas que vienen y meten una como manguera y se va a hacer una víbora y ya si si el problema es de ahí para abajo pues meten la víbora de ahí para abajo y así entonces vamos a poner un registro ahí pero si te digo nos tiene que ir todo tapado agradezco mucho pues en la porceta esquina donde dobra para allá ahí tiene que ir el registro tú no les digas nada a los albañiles porque te van a mandar a la fregada yo nomás te estoy platicando a ti que vamos a hacer pero tú no les digas nada porque si no te van a decir no me voy a parar con ellos ¿cómo te dicen? ¿eh? ¿cómo te dicen cuando tú les dices algo? ¿qué registro? no cuando tú les dices algo cuando tú les ordenas algo ellos ¿qué te dicen? ¿que yo les diga algo? cuando tú les ordenas algo ellos ¿qué te dicen? ah no que no pueden encender los patrones no podemos encender los patrones oiga aparte aparte a los dos ¿se os fijan esa? eso ya no digo yo nada es que chicos ya ven que desde que andaban haciendo su cuartito eran otros albañiles y los traían friega oiga no aquí le falta oiga y entonces los albañiles nuevos le dicen no podemos atender los patrones sí me los pidió que cayera ¿qué rayito? ya lleva el pelo listo ah atención a estilistas de Durango atención estilistas de Durango quien quiera poner su granito para este rayito cuando lo avistamos de novia entonces le vamos a hacer el corte como Cynthia Kidbot Cynthia Kidbot ¿cómo se llama? así el pelo para acá ¿cómo le hacen? así bien fregón entonces este pintárselo entonces si la gente que me está escuchando atención estilistas yo sé que hay muchos estilistas ayúdenme a algo la gente aquí en Durango ayúdenme a etiquetar a una estilista a un profesional de la belleza para que le pinte el pelo a rayito y la peine ese día que va a ser el evento estamos alistando todo mire Dios quiera Dios quiera que sea el primero de noviembre primero de noviembre iba a ser el 31 de octubre ustedes dirán ¿por qué cambio la fecha? la cambio así de rápido y lo bueno que no hicimos mucha promoción que era el 31 porque el 31 anda la gente con el Halloween entonces andan pidiendo dulces entonces no nos van a ver en la transmisión aquí en el aparato porque andan pidiendo dulces no nomás aquí en México en Estados Unidos también entonces ¿a quién debo yo de mostrarles la casa? al mundo entonces por eso no puede ser el 31 porque la gente anda en las calles y no va a poder mirar pero lo vamos a hacer el primero van a andar lesionados habrá grupos musicales estoy este ahí en contacto ah pero el día último si me como mi pastel ah sí no vamos a celebrar no sí es que eso íbamos a hacer queríamos que fuera el regalo ese día pero no se puede repito por las redes sociales mucha gente quizás no entiende esto pero si a alguien yo le tengo que rendir cuentas es a la gente de las redes sociales entonces por eso es necesario que la casa se entregue un día que la gente pueda mirar está si a la de los chocolates o de sabor de fresa o de vainilla porque de hecho no le gusta de chocolate si le gusta le gusta de chocolate de fresa o de vainilla igual quiere hacer otras cosas es porque de leche no le gusta porque de leche no de chocolate o de nuez o de vainilla igual estoy diciendo de fresa de chocolate o de vainilla que bien que le gusta el chocolate porque pienso comprar dos tres bolsitas perdón de pingüinos si conoces los pingüinos los de chocolate los que si sabes cuál es rayito si si ándale pienso comprar tres pingüinos y ponerle una vela a cada uno y y luego ella sopla y luego el padrino y la madrina no no hay no hay entonces que bueno que bueno chingaste entonces va aquí voy a colocar los padrinos allá abajo entonces ya rayito sopla sopla las velas y se agarra una bolsita de pingüinos para ella una patilla y una para mí ah bueno hay que comprar cuatro hay que comprar cuatro también su esposa si entonces vamos a comprar cuatro bolsitas de pingüinos ahí venderá chullita no no si vende no no si se prosiguen aquí aquí con la lo vende ajá ahí en la tiendita y luego ah atención algún grupito musical o este o chirrines que quieran aparecer aquí en la rayonovela ya saben que somos muy famosos por todo durango y el mundo la rayonovela es viral entonces este déjese el llamado volteo la cámara algún grupito o chirrines no sé los chirrines porque ese día hay que el 31 hay que hacerle su cumpleaños a rayito sencillito acá porque la fiesta grande va a ser otro día que es la entrega de la casa pero también vamos a festejar claro a rayito a festejarla si este ay rayito que te volada ya le dio risa si eh jeje esa jondilla mi ca porque llora rayito no no si nunca me digas que no yo quiero que me digas por qué lloras ese para que llora a ver por qué no 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 por qué lloras rayito no por nada no no me digas eso ya hemos hablado porque no porque 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 nunca voy a festejar mi cumpleaños como como este año por eso ¿segura? eh ok es que este codo que no gastaba ahí disculpen yo si voy a gastar ¿en cuánto anda la bolsita de pingüinos? a mí yo la vi también está loca ¿para qué? ¿ese va a ser 50 pesos? no ¿en cuánto anda la bolsita de pingüinos? ah güey ¿en cuánto anda la bolsita de pingüinos? ¿en cuánto anda la bolsa de pingüinos? no pues le pon la joya ni los conozco yo sí ¿tú se los conoces Rayito? sí pero no sí pero no pero yo no he comprado ¿pero sí sabes cuáles son? sí ¿con cuánto andará no sabes? no es que es que vale como 20 y si vale como 20 yo tengo una tienda que vende pasteles en 70 pesos pues mejor me compro un pastel pues sí sale mejor de 30 lana hombre no Rayito vamos a celebrar el cumpleaños no vamos a celebrar el cumpleaños hay de 20 atención hay de 20 hay de 25 atención a los grupos musicales que me están escuchando un grupito así que podemos armar algo así sencillo tranquilón Rayito nunca le han celebrado su cumpleaños esta vez es el 31 de octubre se lo celebramos a otro día tengo tendremos lo que es la entrega de la casa el primero de noviembre pero el 31 es el cumpleaños de Rayito etiquétame a grupos musicales además este van a tener mucha publicidad ¿por qué? porque nos sigue todo Durango y el mundo entonces por favor etiqueta ¿cones algún grupito musical? órale cabrón para venir a armarle una fiestita aquí a Rayito el 31 de octubre y este y hacerle su fiesta ay amigo ¿qué? pero trae trae los gendarmes amigo ¿los gendarmes? sí porque aquí está cabrón voy a traer los gendarmes también sí porque no voy a nadar muy calentada voy a traer la policía federal también para que no pueda pasar nadie fíjense este hay personitas que yo que quisiera el poder hacer imagínate cuando hagamos la entrega de la casa este una fiesta cada día bonito como solemos hacerla pero no se va a poder como no pudimos tampoco en la casa que entregué hace tres meses de María y de Janet porque el COVID pues llegó entonces vamos a hacer la entrega muy bonita por ahí les adelanto que estoy en pláticas con los cigarreños de la sierra que son fregononones de Durango los cigarreños para la entrega de la casa este tengo un compa que se llama sonido Tlal Tlal Tlaloc sonido Tlal Tlaloc no ay perdónenme mi compa pero voy a apuntar el nombre para no no querrarlo ya no errarme ya pero este estamos en pláticas esperemos que sigamos bien platicamos ayer mañana nos vamos a juntar con los cigarreños de la sierra que cantan fregononón es un grupo sierreño pero fregón entonces y sonido Tlaloc bueno después le doy el nombre correcto y lo pongo aquí para que ustedes rentan equipo de sonido instrumentos para grupos musicales es un sonido fregononón de los más fregones en Durango se ponen las órdenes también de su servieta Remy Navarrete el chango para llevar a cabo esto que vamos a hacer ¿qué pasó? y si vienen y disparan el pedo por eso voy a hablar con los gendarmes no para eso voy a sacar permisos voy a sacar permisos porque no puedes hacer y vamos a usar la sana distancia ¿qué quiere decir? va a pasar una mujer acá abajo que estaba muy agullada muy agullada haciendo su piso para que fuérsela y a la chica que ya nos policía y le pongo su pinche pedo a los pobres ¿cuándo? no ya tiene ¿verdad que sí? no más que los grandes pero si en lista los compro con pasteles y con lo que hay yo no porque están comiendo los pasteles que buena idea ya no hicieron nada entonces no hay que comprar un pastel ¿cuántos tenemos que comprar? no tienes que comprar cuatro para que no salgan los polis no no pero ya no van a hacer no pastel pastel dos uno para Rayito y uno para los policías ah para repartir ahí si para que se ve y llenen su bigotita no se crean estamos jugando saludos a a todos todos muchos amigos de la policía estatal policía municipal de federal también conoce uno recuerden que en el medio artístico conoces mucha gente entonces mañana voy a ¿sabes qué? voy a pero entonces mañana voy a ver que vale una bolsa de bomba para poner un viaje de bomba así sobre la casa alrededor con un hilo ¿para la fiesta? para amarrarla para que se vea bonito posiblemente sería bueno pero de colores si de colores hay de colores si tenemos que yo no los voy a comprar hay gente que los ponga yo no yo no al cabo ponerlos no no me caigo a la joven ¿los esponjas? ¿eh? los esponjas les echas aire y luego ya alguien que los ponga o sea llenas este cuarto de puros globos no este no acá no lo llenas para que el que los va a pegar vaya y los pegue ah ¿eh? ya le dice ahí están los globos órale ya él se va y los pegue y él le va a echar uno para pum para que truene entonces este no vamos a sacar los permisos vamos a hacer la sana distancia vamos a hacer las cosas bonito bonito no vamos a dejar que pase gente aquí recuerda una cosa a quien tenemos que mostrarle esto es al mundo no a la gente aquí aquí en el aparato le vamos a mostrar al mundo ten presente algo esto se se lleva a cabo por el aparato que tú le llamas por el celular así es como lo realizamos y por eso así es como debemos de decirle a la gente miren lo que decimos de la mano entonces entonces aquí no queremos a nadie va a haber mucha gente que va a querer arrimarse no 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 vámonos de aquí vamos a poner gente que cuide aquí por eso digo que pongan sentarme sí por acá y por acá ahorita voy a hablar con piña nieto no piña nieto necesito ir allá allá a México o bueno o voy a hablar con Felipe Lóbrador ah Felipe Lóbrador ¿por qué? por ser presidente Felipe Lóbrador es el mero bueno el presidente ¿quién es? este López Lóbrador o Felipe ¿no? ¿o quién es? ya no sé don Manuel ah don Manuel antes habló con él y luego oye hablar con los hablar hablar en el 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 ¿cómo se llama? en el 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 ah vamos al cuartel y hablamos con ellos ¿saben qué? no te toca a ti ¿cómo que a ti tú me haces toda la bronca a mí? ¿qué pedo estás cargando? no soy el famoso chicotes mira mi bastón le dices ay chiquito ¿quién es? me dan chingando con el cañón de su le voy a sacar permiso con el con el gobernador ah con Rosa Saispuro ah ¿con quién? Rosa Saispuro con José Rosa Saispuro ya ves si sabe Rayito oye Rayito yo sé dónde están las oficinas de gobierno vamos y a mí a chicotes te aseguro que no nos hacen caso y hablas con el gobernador José Rosa Saispuro y le dices oiga soy Rayito la más famosa de Durango necesito que me mande seguridad porque que ahí está cabrón porque está cabrón ¿sí? ¿cómo le dirías tú? digamos que si nos dijera sí los voy a atender y ya pasas tú que pase Rayito y ya te dicen la secretaria a ver Rayito pasa ahí con el señor gobernador ¿y qué le vas a decir? pues que se nos da el permiso no ¿cómo le vas a decir? oiga señor gobernador si nos da el permiso para para pasar una fiestecilla ¿y te va a decir una fiestecilla? si ya escuché que van a atender a los cigarreños de la sierra ¿cómo que una fiestecilla? bueno una fiestesota a ver y para qué yo soy el gobernador ¿va? ¿y para qué vas a hacer una fiestecilla? pues para entregar la casa ¿y a quién se la vas a dar? a chicotas llevaría de raño no, ya está es que a nosotros no nos va a pelar pero a Rayito si la pelan no, sí no, a Rayito si de volada no, a nosotros nos pelan pura chica oye te voy a decir no si vienes a pedir para el santito ya vi por ahí que fue así ya vi que una pata una pata como el burro una pata por detrás de la cola ay, ay, ay no, a Rayito es bien escuchada sí entonces racita de veras de veras a la gente que me está escuchando a la gente que me está sintonizando por favor le hacemos el llamado etiqueta por favor para que de volada encontremos a algún grupo musical que quiera venir para el cumpleaños de Rayo le digo estamos ahorita en pláticas con los cigarreños de la sierra sonido no me acuerdo pero le voy a dar el nombre completo mañana lo voy a apuntar que mi compa renta equipo profesional para grupos musicales bandas y demás un sonido fregonon él también va a poner su granito para poner el equipo que sea necesario aquí en este evento entonces estamos en pláticas mañana quedamos de bueno ahora me van a decir los cigarreños si nos vemos mañana para hacer un video de invitación para la gente pero bueno ahora estamos para el cumpleaños de Rayito etiqueta los grupos musicales o una banda grupo musical o banda vamos a transmitirlo en vivo y los van a ver por todas partes para el cumpleaños de Rayito sale es el 31 de octubre el cumpleaños de Rayito 31 de octubre sale gracias 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 por María Mercedes va en grande se emociona Rayito se emociona te emocionas ¿verdad Rayito? ah y las mujeres aquellas del vestido ya no han venido ni han venido ni se sabe por eso también a la gente que nos está escuchando tú no haces vestido ¿verdad Rayito? no ya no he vestido si alguien te regala si te trae un buen conjunto de ropa un buen este de ropa para tu cumpleaños sería bueno si alguien le quiere regalar a Rayito para su cumpleaños para quede bien mona un pantalón y una blusa bonita que digan y atención atención a hacer el llamado por favorcito por eso necesito que ustedes me ayuden a etiquetar por favor etiqueten aquí en Durango necesitamos un estilista o estilista un hombre o mujer profesional para que le pinte el pelo a Rayito y la ponga así pero bien guapa el día que va a andar vestida de novia y acá estrellita de novio entonces necesitamos aquí en las páginas te vamos a ver a conocer también para que toda la gente sepa de lo profesional que eres y lo hermosa la maravilla que vas a hacer con Rayito vamos a enseñar el antes y después así que amigos amigas que se dedican a la belleza en Durango pónganse en contacto conmigo nada más que sería gratis para que ustedes pongan su granito para con esta causa y vamos a darlos a conocer en el mundo muchas gracias andamos buscando un grupo musical andamos buscando un grupo musical para el 31 de octubre para el cumpleaños de ella y andamos buscando quien la ponga guapa ese día y quien la ponga guapa a otro día la entrega de la casa necesitamos que la pongan guapa el 31 y el primero también y acá estrellita no no pues yo voy a matar un pinche coche un pinche borrego yo hago un pantalón de borrego y calientita se amarra el pelo de borrego y luego le pongo las panas del borrego acá está loca ya que va a llegar el hueco oye rayita no tiene ni perro y traes un borrego ni a perro llega y que es un borrego y como chingona han donado la vista a los cabrones y luego atención racita pongan atención necesitamos grupo musical para el 31 de octubre y algún grupo que quiera aparecer también en la entrega de la casa ya tenemos que hoy me van a constatar para saber si es cierto los cigarraños de la sierra pero otro grupo musical que diga yo quiero para estar en la entrega de la casa este y necesitamos un grupo pues para el 31 también para el cumpleaños de rayito y necesitamos estilista profesional hombre o mujer que la ponga guapa el 31 y el primero para chicotes no usted pregunta por qué pedimos nada más por rayito chicotes no porque chicotes lo mandamos al escuartel y ahí lo rasuran ajay ah se lo mandamos a Sebastiana para pagar no yo pago y ahí tengo a mis camaradas en el cuartel cuánto cobran 30 lana quien le quiera este pichar a chicotes los 30 pesos para que lo rasuren ajajajaja no pero no me voy a querer quitar el picho cuero ni eso quiero pagar no se crean no 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 chicotes no lo van a poner bien guapo entonces pues ya está mire ese bastón yo creo que lo vas a traer el día de la entrega de la casa para que vean de caché a la chingada no te van a mirar vestido de novio con aquel de madera mamá que quedes y luego me consigues una pistola aunque sea de ese de juguete aquí para traer la cintura no 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 aquí mira carrillera vamos a tener los carrillera mira ah mi niña tiene un cinturón que tiene balas pintadas alrededor pues te digo aquí así una pistola aquí no porque van a andar aquí los gendarmes y luego van a entonces si estamos ellos los reyes no pero ellos van a pensar que si es de verdad o alguien les va a hablar y van a llegar a ver entonces a exculcar a exculcar ay que caray ahí está rayito ahí van a arrancaría de rayos el aparato de la mica pues pues fíjate que tengo aquí un lugar mañana rayito bueno mañana los oreñiles van a hacer este trabajo pero yo también voy a andar aquí porque yo tengo que andar aquí para que las cosas se hagan bien primeramente papá dios perdóname perdóname sí entonces vamos a tratar de mañana posiblemente mañana no se pueda porque vamos a andar en friega aquí con los albañiles pero pasó mañana ir al lugar que nos dio mi compa el vestido te acuerdas que nos dijo el lugar donde Armando Armando qué Baldo 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 qué saludos compa Baldo que nos llevó a comer elotes y me puso mariscos y nos puso mariscos y Baldo Sánchez creo que se llama sí parece que así se llama Baldo Sánchez Baldo Sánchez si eres tú mi compa saludos para tu esposa gracias por ese gran corazón entonces él me pasó un número de una que tiene un negocio de renta de vestidos y según dijo que tiene un vestido para ella pero si no vuelvo también a lo mismo la red social estamos muy fuertes si una un negocio de vestidos los quiere vestir a ustedes de novios tiene para hacerlo un ejemplo de un traje de novio el traje de novio de novia parrayito que se contacte conmigo y los les damos publicidad en la red le decimos que el negocio tal vistió de novios a chicotes y a rayito atención también es otro llamado digo atención señora linda si ustedes es muy bueno etiquetar y que nos compartan por favorcito compártanos compártanos de esa manera lo hacemos y le digo ya estamos en las últimas así que apúrale ya va a ser el fin de la novela y necesitamos este la cooperación de todos de que etiqueten a las personas que tienen negocios de ropa porque necesitamos que vistan de novia a rayito y necesitamos que vistan de novio a chicotes y a mi se me prestan un moñito con eso lo hago porque yo tengo yo tengo ahí un este fui guarura un tiempo fui guarura así chaparrillo como me ves entonces tengo un saco negro entonces ya ya le hice me quedan parado si entonces te quedan aquí un drango por favor negocios que tengan de ropa renta de ropa para que a rayito me la vistan de novia y a chicotes de novio y vamos a decir en las transmisiones en vivo y vamos a estar diciendo todos estos días que el negocio tal se va a encargar de vestirlos de novios ahí por favorcito pero háganlo racita y lo acuérdense necesitamos un grupo musical para el 31 de octubre para el cumpleaños de rayito un grupo musical también otro grupo musical que quiera acompañar a los cigarraños de la sierra en la entrega de la casa que es el primero el domingo primero de noviembre y también necesitamos una tienda de ropa para ellos para que la vistan de novia y de novio y aquí le vamos a poner quién qué negocio está vistiendo los de novios entonces por favor comuníquese conmigo comuníquese conmigo y este qué más será era esos dos este el día de cumpleaños de rayito también hay negocios de comida a mí me han invitado a restaurantes y demás a comer con ellos gratis a comer a los restaurantes gratis pero yo le hago el llamado si algún restaurante o alguna persona que vende ay cómo le llaman que que venden platillos para eventos que quiera poner su granito pero no necesitamos muchos pues va a ser mi familia rayitos chicotes nada más entonces qué serán unos con un con todo el grupo musical unos 15 platillos o 20 platillos y este y también aquí les vamos a reconocer su voluntad y su trabajo también este porque se van a necesitar comida pues cómo vamos a celebrar un cumpleaños sin comida ¿sale? y no hay pedo si no sale yo voy aquí por las hamburguesas con chullita si las vende baratas así chiquita véndame 15 hamburguesas ah no 10 si somos 20 partimos la hamburguesa a la mitad con un refresco chiquito para cada quien un refresco pequeño para cada quien y órale ahí está así chiquito mira así entonces así mira así una y luego así una vámonos entonces voltea la cámara ahí está el llamado yo creo que van a decir que estoy pidiendo mucho no es mucho cuando quieres cooperar de esa forma este yo voy a mira yo voy a poner mi granito yo vendo platillos voy a poner los platillos de comida para rayito recuerden que para la comida pues se necesita que traigan una mesa o dos mesas porque si no cómo van a comer la entrega de la casa no se puede mostrar ahorita la casa la casa va a ser allá ese detalle también lo vamos a cuidar porque no puede salir la casa el 31 no hasta el primero que es la entrega oficial pero ahí está el llamado etiqueten por favorcito etiqueten y compartan es muy necesario que compartan y etiqueten negocios que tú conozcas de comida entonces ponen sus platillos para el día del evento de rayito el día del cumpleaños este el el primero el primero de noviembre el primero de noviembre también vamos a yo hola mija no yo hola mija el primero de noviembre también vamos a anitar platillos porque el primero de noviembre también vamos pero bueno si usted dice ah pues yo el 31 el cumpleaños de rayito yo quiero poner platillos y pues ahí está el llamado para la recita rayito se emociona mucho porque pues nunca ha celebrado un cumpleaños te adelanto chicotes también que eh vienen por ahí unos regalitos a que sea que me traigan un chicago para vallarme vienen unos regalitos que estoy esperándolos unos regalitos con mucho cariño chiquitos pero con mucho cariño ah que bueno en ellos viene es que no recuerdo yo que viene pero viene algo que tú necesitas y que has estado pidiendo algo que tú necesitas y que has estado pidiendo ahí viene en esos regalos te adelanto que hasta yo voy a alcanzar y mi esposa y mis hijas entonces saludos gracias a mi compa un invitado se convida mucho si saludos a mi compa de allá de Santiago Papasquiaro el de las gorras el de las playeras mi compa también que se apellida Corral no te acuerdas como se llamaba rayito el de las gorras y el de las Rafael Corral choca la rayita tienes una mente tienes una mente fregononona tiene buena memoria yo no me acuerdo yo aunque me estuviera piensa y piensa no lo recuerdo rayito si se acuerda Rafael Corral de Santiago Papasquiaro que ella no conozca rayito felicidades eres inteligente y la gente aquí que está mirando la novela ahorita están ya comentando aquí están admirados eso es lo que digo mi hija no papá usted será muy pendejo pero que rayito no es tonta tonta muy lista ¿escucharon raza? muy lista Rafael Corral fue el que nos regaló efectivamente las gorras y las playeras Rafael Corral de Santiago Papasquiaro que está en Estados Unidos Rafael Corral gracias mi hermano mire ahí está rayito que se acordó pues ahí está el llamado racita mi número de teléfono aquí aparece aquí aparece mi número de teléfono aquí aparece mi número de teléfono es mi celular teléfono para llamadas o whatsapp para que se reporten yo voy rápido yo no descanso traigo los albañiles también ellos también quieren descansar los traigo en friega porque andamos alistando últimos detalles para tener todo listo y a última hora no andar a las carreras usted dice pero si faltan días para el primero de noviembre pero si faltan días para el 31 pues yo soy de esas personas que tiene que realizar todo antes porque a la mera hora no nos la vamos a acabar además la casa tiene que estar muy limpia aquí afuera tiene que tener gravilla hay muchas cosas por hacer que usted no se imagina entonces pero si alguien se quiere comunicar conmigo a grupos musicales bandas o bandas grupos musicales o bandas aquí en Durango que digan yo quiero estar ahí en el evento de la entrega de la casa de rayito o yo quiero estar ahí en el cumpleaños de rayito también la gente que vende platillos de comida que llevan platillos de comida para eventos comuníquese conmigo usted prepara platillos de comida y quiere poner su granito comuníquese conmigo y yo le voy a dar publicidad y lo vamos a dar a conocer todos estos días diciéndole a la gente que usted se puso la del Puebla para los platillos de comida que se sirvieron en el cumpleaños de rayito o en la entrega de la casa que es el primero de noviembre sale pues ahí está el llamado 31 de octubre cumpleaños de rayito y primero de noviembre entrega de la casa primeramente yo diga primeramente papá dios así que comuníquese en grupos musicales bandas gente para platillos de comida la gente que tenga de venta perdón ropa de renta la gente que viste de renta a las personas pues necesitamos un vestido de novia para rayito vestido de novia aquí en Durango para rayito así que tú tienes un negocio que rentes ropa ponme los guapos yo te voy a dar publicidad y lo vamos a dar a conocer todos estos días que el negocio tal es el patrocinador quien vestirá de novios a rayito y a chicotes el día del evento del primero de noviembre ahí está comuníquese conmigo aquí aparece mi número de teléfono aquí aparece número celular o whatsapp número celular o whatsapp comunícate conmigo por favor grupos musicales gente de platillos de comida gentes que tengan negocios de renta de ropa para que me pongan de novios a estos muchachos y ya ya mero ya mero va a hacer falta poco falta poco todo me gusta mi hijo lo malo que te nos vas a ir mi hijo todo me gusta pero lo malo que te vas a ir y te vas a volver a ver pronto pero pues cuál es la bronca vas a tener una casa nuevecita si mi hijo pues no voy a comer eso hasta el hambre se te va a quitar cuando ves tu casona de lujo lo único que hay es esperanza de ti porque porque nos hemos nos ha visto muy bien y hemos estado muy contentos muy agradecidos y te vamos a agradecer para toda la santa la vida que yo nos dé licencia de vivir ojalá ojalá porque me he topado gente yo no espero sabes con quien con quien sabes con quien quiero quedar bien con el de arriba créeme pero yo creo que por cortesía la gente debe estar agresiva no solamente con mi persona con la gente también que papá dios pone en el camino para hacer realidad lo que hacemos es una residencia poco o no ya pintada ya miraste como está casonona todo no vayan los pintores andan trabajando ese señor es don Toño él trabaja en el colegio donde yo tengo mis hijas y él es una persona muy necesitada a veces me ha tocado a mí echarle la mano pero ahora que yo que yo platicé hace poco con él que necesitaba pintar esa casa él dijo que gratis le dije no va a ser gratis yo le voy a pagar yo sé la necesidad que usted tiene entonces vamos a lo voy a apoyar económicamente digo por el trabajo que están haciendo aquí y así hay cuentas que me ayudó y yo lo ayudo pero si este a la gente que nos está escuchando es una casonona hermosa este andan pintando ahorita adentro y afuera la cocineta de lujo ya la miró rayito miren quiero decir algo ya se lo dije a rayitos se lo dije a chicotes hay personitas que tuvieron el muy bien pensar de decir que no miren para adentro de la casa para que el día de la entrega sea sorpresa imagínate que bonito sería ¿no? que abren la puerta y mira la cocineta y mira la barra y mira sus sillas donde se van a sentar ahí en la barra y mira su cama y mira pero sería de veras me parte el alma el decirles no pasen porque yo le quitaría la llave a chicotes de la puerta saca lo que necesites pero no puedes pasar para adentro y yo guardaría las dos llaves y que pasaría con ellos se tienen que bañar con agua fría aquí donde siempre se han bañado toda la vida ahí donde siempre se han bañado con agua fría ahorita está el frío aquí en Durango ahí entonces se bañan ellos y yo no puedo permitir eso si ya tienen boiler ya tienen agua caliente no tienen drenaje por eso ahorita nada más se bañan no hacen del baño ahí porque el drenaje ya primeramente Dios se va a poner mañana entonces ellos ya tienen agua fría allá se bañan como les diría ¿saben qué? ya no pueden pasar hasta la entrega de la casa para dar la sorpresa y los voy a tener bañándose aquí con agua fría como siempre se han bañado yo sé que han tardado años bañándose aquí pero ¿por qué nos vamos a vamos a permitir que se siga bañando ahí si ya hay boiler para bañarse con agua caliente y agua fría por eso yo no lo hago racita espero que ustedes me comprendan pero sí fue muy buena idea hermosa idea imagínate le quito la llave a chicotes yo tengo la otra llave ya no pueden entrar para dentro de la casa no miran como estamos amoblando y el día que miren pues digan wow todo lo que se hizo pero sería castigarlos a bañarse con agua fría y eso no lo puedo permitir entonces por eso ellos van a estar viendo como se está moblando su casa porque tienen que ir a bañarse allá no no pero no para mí no para mí es malo porque ya tiene su casa ¿para qué vamos a estar acá? ahorita está frío aquí en Durango echa agua fría está cabrón pero si la persona me dieron esa idea era buena idea te digo pero yo no puedo permitir eso o sea de 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 así ya yo sé que ya yo sé que ese día pues imagínate o sea si tú no hubieras mirado la cocineta y si tú no miras la cama y todo lo que vamos a hacer por cierto este por cierto falta una cama con sus dos burots cama y sus dos burots claro su cabecera todo lo que es la cama la recámara matrimonial ustedes saben que las mobilerías venden el colchón separado entonces necesitamos una recámara con sus dos burots con su cabecera su cama y qué bueno que me acuerdo porque hay gente que me ha dicho chango pero no has armado una campaña para moblar la casa de chicotes y de rayito pues es que prácticamente ya lo tenemos todo entonces para qué vamos a armar una campaña no pedimos porque ya lo tenemos prácticamente todo entonces para qué vamos a pedir este de la misma ayuda que que se ha estado dando para construir estamos amoblando la casa pero nos falta una cama y por eso si es necesario si tú quieres poner una recámara Pablo recámara con su colchón porque las recámaras venden sin colchón necesitamos que sea con colchón su recámara su cabecera sus dos burots una recámara matrimonial bonita hermosa para estos muñecos para el cuarto de ellos lo que será su cuarto no hay recámara comunícate conmigo aquí sigue apareciendo mi número de teléfono para que te pongas en contacto con tu servilleta y luego te etiquetamos ahí para que bien bonito toda la gente vea que tú fuiste la de la cama este y y no haya hay gente fíjate que luego se pone hablar que no que una cama de seguro fue vendida varias veces por eso etiqueto para que la persona misma sepa yo puse la cama ahí está la cama como la cocineta mi amiga saludos amiga hermosa gracias por tu gran corazón de la cocineta entonces alguien que diga yo quiero poner la cama y les digo esto porque mucha gente quería poner cama pero la mera hora es puro rollo se acuerdan que lo que les he hablado es puro rollo a la mera hora hubo una persona que no se ha comunicado la persona que dio que reciba era una cama y no se ha comunicado ni conmigo ni con ustedes entonces así yo tengo mucha gente que cuando acabe la casa yo quiero poner la recámara y es puro rollo entonces ahora buscamos nueva gente que tenga la voluntad para la cama matrimonial y lo vamos a etiquetar en facebook y le vamos a decir Julana de tal muchas gracias por tu recámara para esta parejita repito que sea la cama completa con su cabecera con su colchón con sus burós un buró por cada lado y todo porque ya estamos amoblando ¿sale? por favorcito aquí aparece mi número ¿quieres poner tu granito para con ellos? pues pon una cama que estamos pidiendo oye el día de hoy se ha tratado de puro pedir pero está bien porque ya vamos acabando de todas maneras ustedes saben que en pedir en lo que viene siendo amoblar ya casi no les di la tabaca ¿no? porque ya tenemos prácticamente todo entonces hoy estoy haciéndolo porque ya hoy terminan de pintar la casa no los pintores ahorita don Antonio y su personal y entonces ya se puede amoblar ya vamos a poner la tele también las teles y ahí ya de menos poner las bases no las vamos a quitar de aquí pero la base es donde va a ir pegada la tele entonces este por eso el día de hoy estoy mucho diciendo ya que las transmisiones porque ya si hoy hoy van a terminar de pintar ya el día de mañana lunes, martes ya podemos meter muebles ya está pintado ya está todo listo los carpinteros que vinieron de la cocina ya les dije que me armaran un ropero para que tengan un ropero para que ellos metan su ropa un ropero bonito y este va a ser color chocolate igual que la que la cocineta y el mueble de baño el cajón que va desde lavar las manos si, si, si no, no va a quedar hermoso saludos a mi compa también que por aquí ay déjame vidrios ay no me recuerdo mi compa que tiene una vidriera y aluminios lo voy a etiquetar por aquí voy a poner un anuncio de él también para que usted cuando dice canceles o aluminio o vidrios le hable le da buenos precios y también nos echa la mano en estas obras él se va a encargar también de traer el cancel lo que yo no sé si me lo va a cobrar si me lo cobra está en todo su derecho porque yo le pedí el cancel no me quiso cobrar los vidrios trajo vidrios y no me los quiso cobrar entonces vamos a ponerles un cancel que no sea cortina esa que venden en Walmart que regularmente ponemos cortina el tubo y la cortina no que sea cancel entonces todo eso viene son cositas que ya después de que hoy acaban de pintar viene todo esto empezar a arreglar repito urge cama matrimonial con sus cajones colchón y todo ahí está el llamado para la racita chicotes pues ya me voy a ir ya se va mijo ya me voy a ir yo me lo lleve mi padre yo me lo pido me lo acompañe lo lleve de bendiciones cuídense mucho adiós con mi dolor y mi corazón mijo les pido si se pida como lo quiero amigo mañana nos vamos a ver porque lloras ni que ya me fuera a morir si mi hijo pues como ya se que me vas a dejar solos si se pida como lo quiero mi hijo yo que quisiera tener la posibilidad para ayudarse pero si madre está bien fregado cuídenseme mucho papá dios me los bendiga mañana nos vemos tempranito a las 7 de la mañana para que no me vayas a encuerar me saludan mucho a la mujer a los niños este yo me lo saludan mucho adiós nos vemos si mi hijo yo les veo no me está mucho serioso familia mi hijo yo les bendiga yo lo acompaño yo hebra camino y era no son ¡Gracias!